¿Va a adoptar el Gobierno alguna medida para combatir los bulos y salir del fango? Permítame, señor Cobo, que le lea dos afirmaciones. No todos los contenidos que se difunden a través de Internet han sido elaborados garantizando criterios de veracidad, seguridad y confiabilidad. Las llamadas fake news son capaces de crear conflictos, introducir división e influir en la opinión pública. Permítame también que le lea tres prioridades. Impulsar la elaboración de métodos para determinar la veracidad de las informaciones. Introducir sistemas de vigilancia y respuesta ante acciones destinadas a debilitar la confianza en las instituciones. Y dotarnos de medidas específicas para proteger escenarios sensibles como procesos electorales. ¿Comparten ustedes este diagnóstico y estas medidas y estas prioridades? Veo por su cara que no. Y me llama la atención porque forman parte y son literales de una proposición no de ley que presentó en diciembre de 2017 el Partido Popular, firmada por su inolvidable portavoz Rafael Hernando. Gracias. La persecución a la familia de la que habla el señor Sánchez es pedir en una comisión de investigación de compra de material sanitario nueve años de declaración de renta de familiares del señor Fijó o pedir las multas de tráfico del novio de la señora Ayuso ¿eso es fango o eso es estiércol? Lo de con derecho arroce a cualquier mujer ¿no le parece fango machista y macarra o seguirán ustedes difundiendo bulos señalando y amenazando a la oposición y a los medios de comunicación? Hace usted una pregunta señor Cobo sobre los bulos y la desinformación y se dedica a propagar bulos y denuncias falsas en su pregunta. Es una tremenda paradoja. ¿Y usted tiene credibilidad para denunciar bulos? Porque usted fue víctima de la máquina del fango, fue víctima de una gestapillo que le organizaron sus compañeros de bancada del Partido Popular. ¿Sabe por qué? Porque no participó del peor y del más grave bulo de la historia de la democracia española. Aquel que tenía que ver con el 11 de marzo que propagaron su partido y muchos de los diputados que le acompañan en la bancada del Partido Popular hoy. Muchos de ellos sentados muy cerca de usted y propagaron ese bulo. Por eso usted, señor Cobo, tiene credibilidad como víctima de la máquina del fango y como víctima de una gestapillo que le montaron en su propio partido porque no participó de ese bulo. ¡Cuádrese! Lígale a su propio partido que tenemos que trabajar juntos con un gran consenso para evitar los bulos, la desinformación, las mentiras. ¡Hágalo! Porque usted, señor Cobo, tiene el crédito de haber sido víctima, bien es cierto, que de sus propios compañeros. Algunos sentados, bien cerca de usted. Gracias.